Ay, diablo de viejas estas tan interesadotas, pero eso sí Si yo te bajara el sol, quemadota que te dabas, abas Si te bajara la luna como diablo la cargabas, abas Si te bajara una estrella, vida mía te dilumbrabas Mejor no, no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, pa' que no te pase nada Mejor no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, no seas tan interesada Si a ti te ofreciera el mar, yo te apuesto que te ahogabas Abas, si te ofreciera un millón, la manota que estirabas Abas, si te llevo a Nueva York, de seguro ahí me dejabas Mejor no, no te ofrezco el mar, ni el millón, ni Nueva York, pa' que no te pase nada Mejor no te ofrezco el mar, ni te llevo a Nueva York, no seas tan interesada Tan chulas que son de veras, lástima que todas coman Si yo te diera mi amor, la armadota que te dabas, abas Si te hablara con pasión, que soba me acomodabas Abas, si te hiciera una canción, con el otro la cantabas Abas, mejor no, no te doy mi amor, ni te ofrezco mi canción, pa' que no me pase nada Mejor no te doy mi amor, y les digo al vacilón, tú eres muy interesada Abas, abas, abas Abas Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal Desde las diez ya no hay donde parar el coche Ni un ruletero que lo quiera uno llevar Llegar al centro, atravesarlo es un desmoche Un hormiguero no tiene tanto animal Los almacenes y las tiendas son al arde De multitudes que así llegan a comprar Al puro fiado porque está la cosa que arde Al banco llega nada más para sacar El que nada hizo en la semana está sin lana Va a empeñar la palangana y en el monte de piedad Hay unas colas de tres cuadras, las ingratas Y no faltan papanatas que le ganen el lugar Desde las doce se llenó la pulquería Los albañiles acabaron de rayar Que repigosas enchiladas y sotiria La fritanguera que allí pone su comal Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal La burocracia va a las dos a la cantina Todos los cohetes siempre empiezan a las dos Los potentados salen ya con su chachina Pa' cuernabaca, pa' lo alto, qué sé yo Toda la tarde pa'l café se van los bajos Otros al pócar, al villar o al dominó Ahí el desfalco va iniciando sus estragos Y la familia, muy bien, gracias, no comió Los cabaretes en las noches tienen pistas Atascadas de turistas y de la alta sociedad Pagan sus cuentas con un cheque de rebote O ahí te dejo el relojote Luego lo vendré a sacar Van a los caldos esos de la madrugada Los que por suerte se escaparon de la vial Contrió les canta en el día brillado al día cava Ricos y pobres del Distrito Federal Así es un sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal Que sale mi Bartola, no Mira Bartola Ahí te dejo esos dos pesos Pagas la renta El teléfono y la luz, no De lo que sobre O que le hay para tu gasto Guárdame el resto Para echarme mi alentos El dinero que yo gano Toditito te lo doy Te doy peso sobre peso Siempre hasta llegar a dos Tú no aprecias mis centavos Y los gastas Que da horror Yo por eso no soy rico Por ser despilfarrador Mira Bartola Ahí te dejo esos dos pesos Y ya me oyó, eh Pagas la renta El teléfono y la luz No me hagas de lo que sobre Coge de ahí para tu gasto Y guárdame el resto Para echarme mi alipos Si te alcanza para criada Por le pagas de un jalón Tienes peso sobre peso Aunque no pasen de dos Guárdate algo para mañana Que hay que ser conservador Ya verás como te ahorras A un abrigo de visón Mira Bartola Ay compadre Ando con movida Ya compadre Que poco respeto es ese Apenas acaba de cerrar Un godito escleto Y anda usted con movida No comadre Cleto el fufú Y sus ojitos cerró Todo el equipo Al morir entregó Cayendo el muerto Soltando el llanto Ay Ni que fuera para tanto Dijo al apio del doidor De un coraje se le enfrió Que poco aguante Lo sacaron con los tenis Pa' adelante Los ataques que Luchita Su mujer Había ensayado Esa noche como actriz De gran cartel La consagraron Cuando vive el infeliz Ya que se muera Y hoy que ya está en el Beliz Que bueno era Sin embargo se veló Y el rosario se rezó Y una voz en el silencio Y se rompió Ya pasa la botella Órale No te quedes con ella Y la botella Tuvo el final de cleto Murió 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 Ay Ay Comadre Y de que murió No como Encita Comadre Pues murió De fiebre amarilla Compadrita Bonito color Bonito color Yo creo que Adrede Esecleto Se enfrió Pues lo que debe Jamás lo pagó Tiempo malaje No fue tan guaje Claro Con lo caro que está todo Regalado Le salió El velorio Fue un relajón Por amita La peluca Y el café Fue un relajón De fita Y empezaron Con los cuentos De color Para ir pasando Y acabaron Con que Cleto Ya se andaba Chamuscando Se pusieron A jugar A la baraja Y la viuda En un albor Perdió la claga Y después Por reponer Hasta el muerto Fue a perder Y el velorio Se acabó Hombre No hay que ser Tengo en mi casa Cleto Y ahora ¿Dónde lo meto? Pero Como ya dijo Luzo Señora Murió 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 ¿Qué suave está la fiesta Mi chava? ¿Qué pasó Mano ¿Quién te invitó? Pues a mí Nadie Y a ti Pues a mí Tampoco Ya vas En una fiesta De barriada Muy popó ¿Qué pasa Mi chava? No faltan Los gorrones Se da uno cuenta Que nadie Los invitó ¿Por qué Manito? Por múltiples Razones Se cuelan Cuatro Cinco Seis O siete O diez O todo Un regimiento Y se dedican Las botellas A vaciar ¿Más? En menos que lo cuento Pero eso sí Llegaron los gorrones Hay que esconder Botellas Y platones Y si se pone Hasta en su casa A averiguar ¿Por qué Hay tanto invitado? ¿Por qué Manito? Verá que tres Los trajo aquel Que aquellos seis Son de Miguel Y cien de un diputado Miren otros De ese color A ver Explíquese ¿Cómo se metió? Ándele Yo soy amigo De la hermana De un señor Que no vino A la fiesta Y este ya No están las manitas Pues yo soy Juate del sobrino Del labor Que toca Con la orquesta A mí me dijo El de la tienda Ay vaya usted Ay vaya usted Ay que basta Rete suave Adentro Y este es hermano De la criada Que está aquí Y hasta le dio La llave Pero eso sí De un señor De un señor Que no vino A la fiesta También soy Cuate del sobrino De Nabor Nabor ¿Cuál Nabor hermano? ¿Cómo cuál? Nabor el de la orquesta En las áridas regiones De la América del Norte Se agarraron a balazos Policías y ladrones Con mis impugios Bill Boy Inmarcón Habían robado La hacienda Del papá De la muchacha Burlaron a los sheriffes Que ataban De mala racha Más llegaron Los muchachos Y a todos Dieron pelea Como se creían Los machos Empezó la balacera Con mis impugios Bill Boy Inmarcón ¡Vamos! 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 No duraron los ladrones Ni dos horas de balazos Con tamaños Con tamaños pistolones Les ganaron Los muchachos Con mis impugios Bill Boy Inmarcón Pero el jersey De la banda Se peló Pa' la frontera Y ahí en una encrucijada Perdió hasta la cartuchera Y el muchacho Más sabroso También tiró Su pistola Y peleando A mano limpia Le atizó Tremenda soba Con mis impugios Bill Boy Inmarcón El que dirigió la cinta Dejó problemas pendientes Con quien se quedó La chica Si eran cuatro pretendientes Comics Mujons Bill Boy Inmarcón Sin embargo En la pantalla La película Da cuenta De dos horas De metralla Y es del cine Que revienta Ya con esta Me despido Dando un dato Muy curioso Que duraron Los balazos De las seis Hasta las ocho Con mis impugios Bill Boy Inmarcón A Manuel A su retrato Le pidió el novio Fidel Y se fue en perigoyada Retratarse para él Se pintó cuatro lunares Se quitó copia y mandil Y mandó a hacer seis postales Tres de frente Y tres perfil Y pensó en dedicatorias Pa' Fidel el albañil Clic 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 El retrato ya salió Clic 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 Señorita Se movió Clic 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 Probaremos otra vez Pero afinen la mirada Pa' que no salga al revés Y no enseñen los colmillos Que parece Lucifer Quieta Quieta Ahí Pajarito acá Perfecto Copia para más Spider El retrato de Manuela Nadie lo reconoció Retocada a las viruelas Su semblante se perdió Parecía una princesita Muñequita de Biscuit Con su moño colorado Y la manita puesta aquí La mirada de quien dice Ya me ven Pues soy así Clic 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 El retrato ya salió Clic 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 El artista se vació Clic 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 Suprimamos el perfil Porque sale la verruga Que le crece en la nariz Y se ve recopetona Parece una codorniz Dedicatoria Pa' ti cariño El retrato es pa' tus ojos Y el original pa' ti Decía la dedicatoria Pa' Fidel el albañel Y la recibió amoroso Todo lleno de pasión Y la metió en la cartera Que guardaba en el pantalón En una bolsa trasera Muy cerca del corazón Clic 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 El retrato ya salió Clic 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 Con sus guates presumió Clic 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 Hoy se casa Fidelín El retrato de Manuela Fue la causa de este fin El retrato es pa' tus ojos Y el original pa' ti Clic 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 Al momento en que nos presentaron Con tu mano estrechaste la mía En silencio los dos nos miramos Yo sentí que la tierra se hundía Tú dijites quién sabe qué cosa Yo te dije que el gusto era mío Pa' servirle ni gaseo zarzosa Tú dijites llamarte Rocío Ahora sé que te llamas pomposa Que mandada te diste amor mío En el cielo brillaba la luna En la tierra brillaban tus ojos En tu mano brillaba un anillo Y en la casa de enfrente los focos En brillados los dos nos quedamos Y otra vez ti tomé de la mano Angustiosos segundos pasaron Y en el cielo pasó un agroblano Angustiosos segundos pasaron De milagro no pasó tu hermano Lo primero que me sugeriste es Que al hablarnos de tú es más sincero Y yo muerto de pena Y yo muerto de pena te dije Yo sí te hablo pero tú primero La confianza que entonces tuvimos Nos llevó por caminos extraños Hoy tenemos en casa tres niños Y eso que sucedió hace dos años Aclaremos que cuates tuvimos Pero a casa ya no los llevamos Señor, ¿es un ave? No, es un avión No, es un sopidote Nave ni avión ni sopidote Es la supercriada Por noventa pesos que me daste a la semana Como creada yo no admito tanta discriminación Yo fui titulada en las colonias de más fama Siempre que me corren me dan recomendación Hazte por sus fierros, quiere comer la cocina Cuando tengo por costumbre comer en el comedor Y a mí se me sirve como agama mesalina O mi sindicato pone huelga en su cantón Yo soy la supercriada Atrás cobardes patronas del montón Uy, filo de espada Adiós las obras y la cena, di señor Sábado y domingo me voy de fin de semana Y tengo los viernes en la sala recepción Me levanto a diario a las once de la mañana Y me desayuno viendo la televisión Voy por el mandado pa' clavarme los descuentos Guisa la señora y al jardín me marcho yo Y mientras los niños corretien ritir contentos Hecho mi noviada con el cuico Nicanor Uy, 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 Yo voy a contarles mi aventura, cuando por celosa una patrona me corrió Anda por el mundo sin su padre una criatura, niego su apellido, secreto de profesión En el trochismochis de la vida una se encuentra, con cada canalla de patirón valga medido Y si unas se aguantan la patrona no revienta, pero ha habido casos que hasta corren al patrón Uy, uy, la supercriada, atrás cobardes patronas del montón Uy, uy, no soy empleada, soy de la casa, otra señora, del señor Supercriada No quiero tomar café Porque el café quita el sueño, lo que quiero es tomarte Pues tomándote me duermo Una vez que te tomé Yo tan suave te encontré Que todo el tiempo quiero estar Tomándote Tomándote El doctor que a mí me ve Al dolor que aquí me inflama Me dijo Tomárate Y yo te tomo en la cama Una vez que te tomé Una vez que te tomé Yo tan suave me encontré Que desde entonces quiero estar Tomándote 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 Con frecuencia y con ahínco Con mil reglas me topé Y hoy yo te tomo a las cinco Una vez que te tomé Tan cansado yo quedé Que todo el tiempo quiero estar Tomándote, tomándote Hoy me gusta tenerte A cualquier hora y no miento Se hace frío y me congelé Pues no más yo te caliento Y una vez que te tomé Tan cansado yo quedé Que todo el tiempo quiero estar Tomándote, tomándote Tomándote, tomándote Tomándote, tomándote Cuando la luna se pone re grandota Como una pelotota Y alumbra el callejón Se oye el maullito de triste gato viuto Y su lomo peludo se eriza con horror Pero no falta que él mande un zapatazo Que salga hecho balazo a quitarle el ochillón Y en el alero del místico tejado Que el gato se ha quejado Cantando esta canción Para curar mi mal de amores Dijeron los oitores Que no había salvación Ahora me dicen gato viuto Porque una gata puto Quitármelo chiquió Antes sacaba del mandato Me daban pa' mi helado Mi cine y mi burbón Ahora con lo que me ha pasado Me tiene más enfriado Que un hielo de gaibol Con esta triste y maullida serenata La noche es una lata No duerme el más gallón Salió una vieja Con puetes, crema y bata Le pidió a la gata Que tuviera compasión Pero Lendina se hace la remolona Pues dice la patrona Que ya no deja lo El pobre gato Que está pagando el pato Hallaba otro zapato Y hallaba otra canción Para curar mi mal de amores Dijeron los oitores Que no había salvación Ahora me dicen gato viuto Porque una gata puto Quitármelo chiquió Antes sacaba del mandato Me daba pa' mi helado Mi cine y mi burbón Ahora con lo que me ha pasado Me tiene más enfriado Mi hielo de gaibol Miau Échale sentimiento, maestra Mucho sentimiento Ingrata, perdida Romántica, insoluta Tú me estrujate Todito el corazón Y yo, benévolo Hablaba de amor Y decíate Mi anémica pasión Burlábate Burlábates todita De mi ánimo Estas ya Andábates creyendo Que iría Que iría yo a matar Pero fallote Y ecuánime Reprocho Tu intrínseco Tu intrínseco Deseo Que en todo se me Olvida Salga lo que salga Ahora te involucro En las sucias maniobras Que usaste Que usaste Para mí Ingrata Méndiga Palabras No son obra Ahora tú 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 me sobras Y yo Te falto Aquí La otra noche Fui de fiesta En casa En julia Se encontraba Ya reunida La familia Maripepa Felicitas Lucio Tilia Y Camila Que alegraba La tertulia Mientras Lupe daba Al niño Su mamila Doña Atleta Pide una botella Celia Nos formó A los de confianza Dos en fila Y brindamos Con Charanda De Morelia Después Amalia Puso la vitronda Y nos Tupimos A la danza Y hechos Bola Había un cadete Que se la va a chelo Más la canica Con Gaspar Se daba vuelo Es malo No es mole Después nos dieron Sandwichitos De jalea Como ser ponche Y a los tristes Coca-Cola Como la gata Pa' servir Ni se menea Yo me llevé Hasta la cocina Mi charola Ahí me encontré Con los amiguitos De Ofelia De contrabando Habían pasado Su tequila Nos aventamos Unas copas Tras la fila Y por poquito Ya mero Nos cae Amelia Después pidieron Que cantara Lola Y soportamos Ya te da Y la descalienda Después Diacleta Tocó la pianola Pa' que no hablara Le dimos Buena aplaudida Tómpale Diacleta Tómpale Que al cabo No ven pa' acá Échale Échale Yo me hice fuerte Y les canto La cartofemia Que me eche un gallo Y un changuito Me vacila Que me le arranco Pero me detuvo Genia Si no en el limbo Ya estuviera Haciendo fila Pero ya estaba Diquerida La jalea Pues la mujer Del general Me hacía la bola Fue con el chisme La metiche De carola Y vino el viejo Y que comienza La pelea Se armó el relajo Saco la pistola Yo precavido Me escondí Tras la pianola Llegó la Julia Pues la llamó Lola Y pa' la cárcel Nos llevaron Hechos bola Pues señor Resulta que Espergencia Quince años Cumplió Y hasta hoy Que va a cumplir Los treinta Se le festejó Pero en fin Hicieron el gran baile Allí en casa Noemí Porque ahí Como es la sala grande Os dijo que sí Sea por Dios Que vengan champelanes Y damas de honor Sofanor Se trajo los galanes De allá Descantón Y Leonor Que trae quince muchachas Dios mío Que pasó Nadie quiso ensayar vals Puro arrimes de panca De cachete Y vamos a ir El día del baile llegó La vecindad se llenó Tapas de pura tafeta Y ellos de etiqueta Guarache y mechón Hay espergencia por Dios Pareces un querubín Uy que rodillas tan frietas Échate saliva No salgas así Como si estabas jugando canicas Que muchacho buena panada Miren nomás Que rodillotas Es muy gran Ante le corran El papá Melquiades Escamilla La danza Inició Se vació Regando la polilla Por todo el salón Y después Cateto Y espergencia Siguieron el vals Y ahí te van Las damas de la mano De su chambelán La mamá Lloraba emocionada Diciendo a piedad Me lo dirán Que no fue presentada Con la sociedad Lo mejor Del barrio de Moncojo No es que los corran No es que los corran muchachos Ya vayanse enfriando Me voy a acostar No es que los corran muchachos Ya vayanse enfriando Me voy a acostar Señor Tacho Señor Tacho ¿Recibe usted a la señorita Tencha Por esposa? No Me espero Me espero ¿Qué se espera? ¿Ni qué se espera? Ahora se amuela No es que los corranos Se casó Tacho Fuera basurero Quitaron tendederos Y ropa de asolear La pulquería Las glorias de modesta Se vio en forma de orquesta Pa' que fuera a tocar Tencha lució Su vestido chillante Que de charmes Le merco a don Abraham Mas con zapatos Se me iba pa' delante Pero iba relegante Del brazo de su otá Ah, qué juventud moderna Yo no sé pa' qué se casa Ay, aprendale mi papá Veintisiete hijos Y sigue soltero El condenado Ese es mi papá Al pobre Tacho Le quedó chico el traje Y aunque hizo su coraje Así fue a la función Y en el fotingo Del dueño del garaje Partió la comitiva La iglesia a la asunción En carro fino O en la fotografía Que por cuenta corría El padrino don Chón Luego al fotingo Sufrío sería avería Volvieron en tranvía Los novios en camión Mole y pulmón Nos dieron en Catuca Y hubo danzón Con la del veintidós Y ahí los novios Se fueron pa' Toluca Feliz día que de bodas Deseamos saludos Yo tenía un chorro de voz Yo era el amor del falsete Por el canto me dio el cuete Y por fumar me dio las dos Y de aquel chorro de voz Solo me quedó un chisguete Cantaba un titipuchal Las chamacas me admiraban Con mis cantos suspiraban Y yo me daba desear Pero hoy que quise cantar Los gallos se alborotaban Pobre voz que anda el garete Por la parranda y el cuete Por fumar y por La tos Cuando quiero echar falcete Solo sale un vil chisguete De aquel gran chorro de voz Yo tenía un chorro de voz Y me daba mi paquete Yo soy de Jalisco y Ñor Me admiró Jorge Negrete Pedro Vargas y otros dos Pero del chorro de voz Solo me quedó un chisguete Ante noche fui a cantar Festejaba Casimira Al primer compás de lira Comenzaron de a gritar El sombrero y la chamarra Del señor que se retira Al que toma y al que canta Se le pudre la garganta Como a mi me dio La tos Cuando quiero echar falcete Solo sale un vil chisguete De aquel gran chorro de voz Adiós mi linda Tacuba La bella tierra tan risueña Ya me voy de tu legaria Tu marina y tu pensil Ya me voy Me lleva el metro Por un peso hasta Tasqueña Si en dos horas no regreso Guárdame una tumba aquí Al bajar los dos andenes Escuche esta cataleta Al mirar llegar los trenes No se aviente para entrar Si en diecisiete segundos No ha podido ni se meta Ni se baje la banqueta Que se puede rostizar Voy en el metro Que grandote, rapidote, que limpiote Que diferencia del camión De mi compadre Gilemon Que va al panteón Aquí no admiten guajolotes Ni tamarindos, tecolotes Ni guacales con elotes Ni costales con carbón Que se quite de la puerta Y luego, luego, que me quito Más yo la señorita Que se arrime más pa' allá Que no fume, si ni fumo Ya me trae de su puerquito Yo por más que me la busco No la callo, ¿dónde está? Adiós mi linda Tacuba Ya pasamos por Cuitlahuac Ya pasamos por Popotla Y el colegio militar Ya me estoy arrepintiendo No haber hecho de las aguas Si me sigue esta nostalgia Yo me bajo en la normal Voy en el metro Que grandote, rapidote, que limpiote Que diferencia del camión De mi compadre Gilemon Que va al panteón Aquí no admiten guajolotes Ni tamarindos, tecolotes Ni guacales con elotes Ni costales con carbón Ni tamarindos, tecolotes Ni guacales con elotes Ni costales con carbón De tantas cosas que me has dicho Yo deduzco Que has insultado Mi nombre y posición Y las palabras pronunciadas Y las palabras pronunciadas No traduzco Porque no quiero groserías En mi canción Tú lo serás Tú lo serás Tú lo serás Aunque lo nieguen en tu casa Tú lo serás 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 Aunque lo nieguen tus papás Tú lo serás Y tú lo serás Tú lo serás Porque yo no soy Floripón Ese nombre Ese nombre no me gusta matar Y le diré Ese nombre no me gusta matar Y le diré Y le diré Tú lo serás Tú lo serás Tú lo serás Tú lo serás Aunque lo nieguen tu familia Tú lo serás Arriba Juárez Tú lo serás Que si yo he sido Ni se nota Y se acabó Por favor Vamos a hacer Un pacto tú y yo Sal por esa puerta Las sierras por fuera Sin decirme adiós No dudes que te quiera correr Dentro de veinte años A eso de las ocho Tú puedes volver Vamos a hacer Vamos a hacer Un pacto tú y yo Si cuando regreses No te abro la puerta Dirás que no es hoy Tomarás el tren Tomarás el tren Partirás Pa' León Y cuando te mueras Mándame la carta Pa' llorarte yo Tomarás el tren 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 Vamos a hacer un pacto tuyo Si cuando regreses no te abro la puerta Dirás que no estoy Tomarás el tren Ardirás al león Y cuando te mueras Mándame la carta A llorar mucho A llorar mucho Partirás al león Partirás al león Para león te aspira Si te herida En el vivo y yo En león te espero Partirás al león Partirás Partirás al león Te estoy esperando Si quieres León Partirás al león Te espero Te espero Te espero Te espero Partirás al león 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 Mejor trabaja, ya levántate temprano Con sueños verdes solo pierdes el camión ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Con sueños de opio no conviene ni soñar Sueñas un nada y ya no debes nada Tu casa está apagada, ya no hay que trabajar Ya estás salvada tu entrada en la Olimpiada Soñar no cuesta nada, qué ganas de soñar Pero eso sí, mañana sí que lo hago Pero eso sí, mañana te lo doy Pero eso sí, mañana sí te pago ¿A qué le tiras cuando sueñas, soñador? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Deja el tesoro que Cuauhtémoc fue a enterrar ¿Cuántos centavos se te escapan de la mano? Buscando taxis que jamás te han de llevar ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Que faltan niños pa' poblar este lugar Sigue soñando que no hay contribuciones Que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar Sigue soñando que todos somos blancos Que prestan en los bancos, que dejas de fumar Pero eso sí, mañana nos casamos Pero eso sí, mañana voy a ir Pero eso sí, la última y nos vamos ¿A qué le tiras cuando sueñas, incumplir?